El día lunes de la semana pasada se trata en el Consejo un proyecto de ordenanza donde el título del proyecto reza que es para el financiamiento de programas y proyectos. Cuando leemos el cuerpo de la ordenanza, notamos que en el primer artículo dice que se van a tomar 640 mil pesos, si mal no recuerdo, para el pago de aguinaldos y sueldos. Eso nos llamó mucho la atención. Cuando vamos al segundo artículo, notamos que ese crédito se va a devolver en 36 cuotas. Por lo tanto, 24 de esas cuotas las va a pagar la gestión que viene. Eso nos llamó mucho la atención, por eso fue como bloque nuestra oposición a la ordenanza, el cual sí fue aprobada por la mayoría. Hoy al mediodía, viendo el noticiero de ustedes, veo que el secretario de Obras Públicas dice que hay malintención y malicia de la oposición. Quiero aclararle al señor secretario de que no hay ninguna malicia ni malintención. Simplemente nosotros, como concejales, publicamos la ordenanza y dimos a conocimiento a la sociedad lo que se había tratado. Quiero recordarle también al señor secretario de que la ley orgánica municipal, en su artículo 38, dice que debe publicarse mensualmente el balance. Y eso no se está haciendo en 36 meses de gestión, no se había hecho ninguna publicación del balance. Entonces, yo sí he puesto las pruebas sobre la mesa de cómo se toma un crédito a 36 cuotas, pero él dice que las cuentas del municipio están saneadas y nosotros no tenemos ningún balance a disposición. Eso es lo que me llama la atención. Yo pongo las pruebas y del otro lado no hay ninguna prueba. ¿Quién es el que tiene la malicia? Respecto del destino de estos fondos, de este préstamo, puntualmente, ¿qué plantea la ordenanza? No, bueno, o sea, es justamente para el pago de aguinaldos y sueldos, la segunda cuota de aguinaldos de este año, del año 2018. La va a pagar, lo que nos llama la atención, vuelvo a repetir y reiterar, la va a pagar la gestión que viene. Es como si yo hoy consumiese la electricidad de mi casa y digo, la va a pagar en el futuro mi hijo, ¿sí? De acá a 10 años. Entonces, eso sí me parece que se presta a malicia. Y si no es así, entonces es porque la situación económica del municipio no está tan bien como sostienen de decir. Creo que no hay malicia o hay mala interpretación de una de las partes o si hay malicia de una de las partes a embargar, valga la palabra, ¿no es cierto?, la coparticipación de la futura gestión, de la gestión venidera. Entonces, eso es lo que sería bueno aclarar y que la gente entienda. Yo creo que el transitense, por sí, no es ningún tonto y al leer la ordenanza, cómo la publiqué, hace su interpretación, que fue justamente lo que publiqué en su momento. Publico la foto de la ordenanza, la digitalicé, para que cada transitense hiciera la interpretación de lo mismo. No hubo ningún juicio de valor de mi parte. Yo cuando tuve que expresarme, lo expresé en la mesa del Consejo diciendo por qué me oponía. Después, los comentarios de la publicación, que bienvenido sea, porque está bueno el debate, que los vecinos se enteren, que cada uno conozca, ¿sí?, haga su interpretación. Así que creo que cualquier opinión de malicia o aprovechamiento de la oposición corre por quien lo dice.